Bien, y lamentablemente el tema de las personas desaparecidas es una situación que se convierte en un verdadero lastre para muchas familias en México. En Nuevo León le hemos estado mostrando la situación que vivimos como Estado, lo que viven muchas familias regiomontanas y la necesidad de hacer algo de manera premiante. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Desde el 2010 a la fecha, 52 regiomontanos, 43 hombres y 9 mujeres desaparecieron en tierras tamaulipecas. Por esa razón, las autoridades de las Procuradurías de Tamaulipas y Nuevo León se reunieron por segunda ocasión para trabajar en conjunto en las investigaciones. El subprocurador del vecino Estado, Óscar Fuentes Flores, explicó que ahora integrarán fiscales especializados para atender esta problemática. El gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría, ha tomado la decisión de que en próximas fechas, a través de cumplir los requisitos de los controles de confianza, se van a nombrar fiscales especializados para atender la problemática en particular. Y sobre todo, puedo concluir con ustedes el compromiso de la Procuraduría de Tamaulipas de resolver estos asuntos, porque es la decisión del señor Procurador. La reunión se realizó ante la presencia de las familias de personas desaparecidas de Nuevo León, donde estuvo presente la directora de Cádiz, Consuelo Morales, y es su procurador de Nuevo León, Javier Flores. Yo creo que lo que se debe destacar en primer término aquí es la colaboración entre dos entidades federativas, que estamos teniendo cercanía y sensibilidad, como dice la hermana, en nuestros ciudadanos, y la colaboración como instituciones nos acerca mucho en servicios periciales y en ciertas áreas, que nos van a ser benéficos a todos. Aunque no informaron cuándo será la próxima reunión, se comprometieron a brindar avances de las investigaciones a las familias de los desaparecidos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.